Tres héroes Cuentan que un viajero llegó un día a Caracas al anochecer y sin sacudirse el polvo del camino, no preguntó dónde se comía ni se dormía, sino cómo se iba donde estaba la estatua de Bolívar. Y cuentan que el viajero, sólo con los árboles altos y olorosos de la plaza, lloraba frente a la estatua, que parecía que se movía como un padre cuando se le acerca un hijo. El viajero hizo bien, porque todos los americanos deben querer a Bolívar como a un padre. A Bolívar y a todos los que pelearon como él porque la América fuese del hombre americano. A todos. Al héroe famoso y al último soldado, que es un héroe desconocido. Hasta hermosos de cuerpo se vuelven los hombres que pelean por ver libre a su patria. Libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado y a pensar y hablar sin hipocresía. Libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado y a pensar y hablar sin hipocresía. En América no se podía ser honrado ni pensar ni hablar. Un hombre que oculta lo que piensa o no se atreve a decir lo que piensa no es un hombre honrado. Un hombre que obedece a un mal gobierno sin trabajar para que el gobierno sea bueno no es un hombre honrado. Un hombre que se conforme con obedecer a leyes injustas y permite que pisen el país en que nació los hombres que se lo maltratan no es un hombre honrado. El niño, desde que puede pensar, debe pensar en todo lo que ve. Debe padecer por todos los que no pueden vivir con honradez. Debe trabajar porque puedan ser honrados todos los hombres. Y debe ser un hombre honrado. El niño que no piensa en lo que sucede a su alrededor y se contenta con vivir, sin saber si vive honradamente, es como un hombre que vive del trabajo de un bribón. Y está en camino de ser bribón. Hay hombres que son peores que las bestias. Porque las bestias necesitan ser libres para vivir dichosas. El elefante no quiere tener hijos cuando vive preso. La llama del Perú se echa en la tierra y se muere cuando el indio le habla con rudeza o le pone más carga de la que puede soportar. El hombre debe ser, por lo menos, tan decoroso como el elefante y como la llama. En América se vivía antes de la libertad como la llama que tiene mucha carga encima. Era necesario quitarse la carga. O morir. Hay hombres que viven contentos aunque vivan sin decoro. Hay otros que padecen como en agonía cuando ven que los hombres viven sin decoro a su alrededor. En el mundo ha de haber cierta cantidad de decoro como ha de haber cierta cantidad de luz. Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Esos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que les roban a los pueblos su libertad. Que es robarles a los hombres su decoro. En esos hombres van miles de hombres. Va un pueblo entero. Va la dignidad humana. Esos hombres son sagrados. Estos tres hombres son sagrados. Bolívar de Venezuela. San Martín de Río de la Plata. Hidalgo de México. Se les deben perdonar sus errores, porque el bien que hicieron fue más grande que sus faltas. Los hombres no pueden ser más perfectos que el sol. El sol quema con la misma luz con que calienta. El sol tiene manchas. Los desagradecidos no hablan más que de las manchas. Los agradecidos hablan de la luz. Bolívar era pequeño de cuerpo. Los ojos le relampagueaban y las palabras se le salían de los labios. Parecía como si estuviera esperando siempre la hora de montar a caballo. Era su país. Su país oprimido que le pesaba en el corazón y no le dejaba vivir en paz. La América entera estaba como despertando. Un hombre solo no vale nunca más que un pueblo entero. Pero hay hombres que no se cansan cuando su pueblo se cansa. Y que se deciden a la guerra antes que los pueblos, porque no tienen que consultar a nadie más que a sí mismos. Y los pueblos tienen muchos hombres y no pueden consultarse tan pronto. Ese fue el mérito de Bolívar, que no se cansó de pelear por la libertad de Venezuela, cuando parecía que Venezuela se cansaba. Lo habían derrotado los españoles. Lo habían echado del país. Él se fue a una isla a ver su tierra de cerca, a pensar en su tierra. Un negro generoso lo ayudó cuando ya no lo quería ayudar nadie. Volvió un día a pelear con 300 héroes, con los 300 libertadores. Libertó a Venezuela. Libertó a la Nueva Granada. Libertó al Ecuador. Libertó al Perú. Fundó una nueva nación, la nación de Bolivia. Ganó batallas sublimes, con soldados descalzos y medios desnudos. Todo se estremecía y se llenaba de luz a su alrededor. Los generales peleaban a su lado con valor sobrenatural. Era un ejército de jóvenes. Jamás, jamás se peleó tanto, ni se peleó mejor en el mundo por la libertad. Bolívar no defendió con tanto fuego el derecho de los hombres a gobernarse por sí mismos como el derecho de América a ser libre. Los envidiosos exageraron sus defectos. Bolívar murió de pesar del corazón, más que de mal del cuerpo, en la casa de un español en Santa Marta. Murió pobre y dejó una familia de pueblos. México tenía mujeres y hombres valerosos, que no eran muchos, pero valían por muchos. Media docena de hombres y una mujer preparaban el modo de hacer libre a su país. Eran unos cuantos jóvenes valientes, el esposo de una mujer liberal y un cura de pueblo que quería mucho a los indios, un cura de 60 años. Desde niño fue el cura Hidalgo de la raza buena, de los que quieren saber. Los que no quieren saber son de la raza mala. Hidalgo sabía francés, que entonces era cosa de mérito, porque lo sabían pocos. Leyó los libros de los filósofos del siglo XVIII, que explicaron el derecho del hombre a ser honrado y a pensar y hablar sin hipocresía. Vio a los negros esclavos, y se llenó de horror. Vio maltratar a los indios. Que son tan mansos y generosos. Y se sentó entre ellos como un hermano viejo, a enseñarles las artes finas que el indio aprende bien, la música que consuela, la cría del gozano que da la seda, la cría de la abeja que da miel. Tenía fuego en sí y le gustaba fabricar. Creó hornos para coser los ladrillos. Le veían lucir mucho de cuando en cuando los ojos verdes. Todos decían que hablaban muy bien, que sabían mucho nuevo, que daban muchas limosnas el señor cura del pueblo de Dolores. Decían que iba a la ciudad de Querétaro, una que otra vez, hablar con unos cuantos valientes y con el marido de una buena señora. Un traidor le dijo a un comandante español que los amigos de Querétaro trataban de hacer a México libre. El cura montó a caballo con todo su pueblo, que lo quería como su corazón. Se le fueron juntando los caporales y los sirvientes de las haciendas que eran la caballería. Los indios iban a pie, con palos y flechas, o con ondas y lanzas. Se le unió un regimiento y tomó un convoy de pólvora que iba para los españoles. Entró triunfante en Celaya, con músicas y vivas. El otro día juntó el ayuntamiento, lo hicieron general y empezó un pueblo a nacer. Él fabricó lanzas y granadas de mano. Él dijo discursos que dan calor y echan chispas, como decía un caporal de las haciendas. Él declaró libres a los negros. Él le devolvió sus tierras a los indios. Él publicó un periódico que llamó El Despertador Americano. Ganó y perdió batallas. Un día se le juntaban siete mil indios con flechas. Y al otro día lo dejaban solo. La mala gente quería ir con él para robar en los pueblos y para vengarse de los españoles. Él les avisaba a los jefes españoles que si los vencían la batalla que iba a darles, los recibiría en su casa como amigos. Eso es ser grande. Se atrevió a ser magnánimo sin miedo a que lo abandonase la soldadesca que quería que fuese cruel. Su compañero Allende tuvo celos de él y él le cedió el mando a Allende. Iban juntos buscando amparo en su derrota cuando los españoles les cayeron encima. A Hidalgo le quitaron uno a uno como para ofenderlo, los vestidos de sacerdote. Lo sacaron detrás de una tapia y le dispararon los tiros de muerte a la cabeza. Cayó vivo, revuelto en la sangre y en el suelo lo acabaron de matar. Le cortaron la cabeza y la colgaron en una jaula en la algóndiga misma de Granaditas donde tuvo su gobierno. Enterraron los cadáveres descabezados. Pero México, México es libre. San Martín San Martín fue el libertador del sur, el padre de la República Argentina, el padre de Chile. Sus padres eran españoles y a él lo mandaron a España para que fuese militar del rey. Cuando Napoleón entró en España con su ejército para quitarles a los españoles la libertad, los españoles todos pelearon contra Napoleón. Pelearon los viejos, las mujeres, los niños. Un niño valiente, un catalancito, hizo ir una noche a una compañía disparándole tiros y más tiros desde un rincón del monte. Al niño lo encontraron muerto. Muerto de hambre y de frío. Pero tenía en la cara como una luz y sonreía. Sonreía como si estuviese contento. San Martín peleó muy bien en la batalla de Bailén y lo hicieron teniente coronel. Hablaba poco. Parecía de acero. Miraba como un águila. Nadie lo desobedecía. Su caballo iba y venía por el campo de pelea como el rayo por el aire. En cuanto supo que América peleaba por hacerse libre, vino a América. ¿Qué le importaba? ¿Qué le importaba perder su carrera? Si iba a cumplir con su deber. Llegó a Buenos Aires. No dijo discursos. Levantó un escuadrón de caballería. En San Lorenzo fue su primera batalla. Sable en mano se fue San Martín detrás de los españoles que venían muy seguros tocando el tambor. y se quedaron sin tambor. Sin cañones y sin bandera. En los otros pueblos de América los españoles iban venciendo. A Bolívar lo había echado Morillo el cruel de Venezuela. Hidalgo estaba muerto. Oguins salió huyendo de Chile pero donde estaba San Martín siguió siendo libre la América. Hay hombres así. Hay hombres así que no pueden ver esclavitud. San Martín no podía y se fue a libertar a Chile y al Perú. En dieciocho días cruzó con su ejército los Andes altísimos y fríos. Iban los hombres como por el cielo hambrientos, sedientos. Abajo, muy abajo los árboles parecían hierba. Los torrentes rugían como leones. San Martín se encuentra al ejército español y lo deshace en la batalla de Maipú. Lo derrota para siempre en la batalla de Chacabuco. Liberta a Chile. Se embarca con su tropa y va a libertar el Perú. Pero en Perú estaba Bolívar y San Martín le cede la gloria. Se fue a Europa triste y murió en brazos de su hija Mercedes. Escribió su testamento en una cuartilla de papel como si fuera el parte de una batalla. Le habían regalado el estandarte que el conquistador Pizarro trajo hace cuatro siglos y él le relegó el estandarte en el testamento al Perú. Un escultor es admirable porque saca una figura de la piedra bruta pero esos hombres que hacen pueblo son como más que hombres. Quisieron algunas veces lo que no debían creer pero ¿qué no le perdonará un hijo a su padre? El corazón se llena de ternura al pensar en esos gigantescos fundadores. Esos son héroes. Los que pelean para hacer a los pueblos libres o los que padecen en pobreza y desgracia por defender una gran verdad. Los que pelean por la ambición por hacer esclavos a otros pueblos por tener más mando por quitarle a otro pueblo sus tierras no son héroes sino criminales. Gracias. Gracias.